En este primer episodio de Ciudad Loca estaré con mis amigos tratando de escapar de la prisión Pero no solo eso, porque habrán policías que nos van a querer capturar para llevarnos de nuevo a la cárcel Así que te invito a que veas el video hasta el final Chicos, creo que aparecieron en una prisión, no sé por qué, está muy raro todo esto Creo que mis amigos también están acá, así que voy a ver dónde están, dónde están Chicos, ven, ven, ven Vamos a buscar a Rela Ey, allá está Hola Rela, amigo Hola chicos Ey, ¿quién es este Rela? No te dejes engañar por estos chicos, ven Ok, ok, vamos Yo creo que Adidas es un infiltrado, vámonos Uy chicos, este Adidas, yo no sé quién rayos es, pero les voy a contar el plan delante de él Ok, ok Tengo un destornillador Ey amigos, ese tiene un destornillador, vamos a seguirlo, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ey chicos, tiene el destornillador, vamos a seguirlo Vamos, vamos, entren, entren Sí, sí Oh, estamos escapando de la prisión Chicos, estamos escapando de la prisión, chicos Estamos en una zona prohibida, dice aquí Mira, hasta una linterna, o sea, ¿quién pondría una linterna debajo de una escapatoria? Este parece el túnel del Chapo Guzmán, amigos Salimos de la cárcel, chicos Rayos Adiós, demonios, amigos Adiós, prisioneros Ok, chicos, yo creo que sería mejor si me voy por aquel lado y consiga un bote Chicos, mientras los pies se van por allá, voy a buscar algo por aquí, chicos Hay unos botes, así que voy a llegar mucho más rápido Listo, chicos, tengo mi propio bote Chicos, chicos, voy llegando Épale, Guazá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en libertad, Guazapito? Chicos, hola, chicos Hola Guazá, vente, vente Deja ese tipo quieto, Guazá Ok, chicos, creo que me voy a cambiar la ropa para que la policía no me persiga más Y ser un prófugo de la ley Wow, chicos, miren cómo me veo Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver Es clásico No pienso volver Chicos, 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 encontré un vehículo Ok, te esperamos aquí Chicos, chicos, voy llegando, chicos Sí, sí, vehículo Pero creo que en este carro solamente cabe uno, amigo Estamos fritos Mira, 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 están disparando Están disparando, están disparando Ey, ey, un superhéroe, ey, un superhéroe Cuidado Cúbranse, cúbranse Uy, Dios mío Cuidado Cúbranse, cúbranse, son demasiados policías Me matan las policías Me matan las policías, chicos Uy, chicos, chicos, estoy en nada de morir No, morí Después de perder esa batalla Hicimos una carrera para ver quién era el más rápido Si Rela y yo ganamos Ustedes le van a dar like a este video Pero si Wazah gana la carrera Ustedes se suscriben al canal, chicos Vamos, a la cuenta de 1, 2, 3 El Wazah no podrá contra nosotros Chicos, creo que van a tener que darle like Porque ya vamos a ganar Vamos, chicos Vamos, 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 si podemos Cuando lleguemos al faro de colores que está allá Perdón, cuando se termine la carretera Ganamos, ganamos Acércate, Wazah, que necesito decirles algo No puedo seguir haciendo esto, amigos De estar robando, de estar teniendo miedo De que la policía... Guarda eso, chicos No me apuntes con esa arma Ustedes no me apunten a mí con esa arma Ustedes no me apuntes con esa arma Ey, ey, ey Pero somos amigos Somos amigos, pinche ma... Ya, amigos, ya, 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 amigos En serio, en serio, amigos Ya guardé el arma Ya guardé el arma, chicos Ya guardé el arma No saquen el arma así en público, amigos Que me asustan Oye, pero él me vio feo, amigo No, amigos Nosotros tres somos inseparables Y somos amigos Los chicos del canal de YouTube lo saben Nadie debe sacar el arma Porque si alguien saque el arma Se puede prender una, amigos Nadie saque el arma, amigos Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ok, paz, 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 paz Amor y paz, amor y paz Amor y paz Mientras recargo mi escopeta Tengo que decirles algo, ya basta de bromas Ok, ok, dime Yo creo que me voy a reformar y voy a comenzar a vivir una vida más decente No nos puedes abandonar Mira lo que hemos pasado Casi, casi que nos matamos entre nosotros mismos La policía nos dispara cuando robamos No, amigo, yo no quiero seguir robando Pero esta es la vida, bro No, amigos Algo más divertido En el siguiente episodio acabaremos con todos los policías de la ciudad Pero para lograr eso tenemos que convertirnos en supervillanos Así que deja tu like ahora mismo